Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este es su programa La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad contenido en la filiación divina Hermanos y hermanas, iniciamos el mes de febrero Quiero compartirles, hermanos y hermanas, que hemos ampliado la colecta del dólar de la solidaridad Hasta este mes de febrero, el mes de la patria, el mes de la amistad Todavía la alcancita de la fundación está muy pobre, hermanos y hermanas Nosotros aspiramos a un millón de dólares Aspiramos a que un millón de dominicanos, hermanos y hermanas Diga sí a este proyecto y aporte un dólar Que serían 56 millones de dólares Para seguir trabajando en Elías Piña Techos dignos, educación, salud, producción Dar un gran empuje a la agricultura En Hondo Valle, en Rancho La Guardia, hermanos y hermanas Hay una tierra sumamente productiva Pero no está cultivada Y los mismos campesinos no saben el tesoro que tienen Queremos ayudarlos para que ellos cultiven debidamente la madre tierra Pero necesitamos hermanos y hermanas de su colaboración Anímense los hermanos y hermanas que no han aportado su dólar Recuerden que es 56 pesos el equivalente Por cada miembro de la familia Por cada miembro de la familia La Fundación Futuro Cierto pide poco Pide un dólar una vez al año el equivalente Si está a 40, 40 pesos A 50, 50 pesos 56, 56 pesos Por cada miembro de familia Pero lo que nos interesa es el volumen 56 pesos no da para una cena de 3, 4 familias Pero si un millón de dominicanos da 56 pesos Es un millón de dólares Ya podemos provocar un gran impacto hermanos y hermanas En más de 56 familias empobrecidas Hermanos y hermanas que en este mes de la patria El mes de la amistad Nosotros consigamos ese objetivo Consigamos esa meta Si no has hecho tu aporte Y cada miembro de tu familia Recuerda motivar Motiva hermano y hermana A cada miembro de tu familia Al papá, a la mamá Los niños están incluidos Aportale los 56 pesos A cada niño Si hay 3 niños, 56 por 3 Aporta Hay un testimonio hermoso que tenemos En Villa En Sabana Perdida Estaba en una comunidad carismática Motivando este proyecto Y una muchacha con 3 niños Ella 4 Y dijo Fray, vamos a hacer este sacrificio Claro que sí Y un sacrificio doble Porque yo estoy sola Soy una mujer pobre Somos 4 Pero yo voy a aportar Ese dinerito Los 4 dólares 56 por 4 Mis 3 niños y yo Y además El sacrificio de hacer la fila Esto nos conmovió a todos y a todas Una mujer pobre Que hacer el sacrificio Del dinerito Que tal vez iré para la cena 56 por 4 Y luego ir al banco A hacer la fila Para que un pobre de Lías Piña Tenga un techo digno Esto es solidaridad Esto es amor Esto es liberar la patria De la tiranía, del egoísmo Y del individualismo Liberar la patria De esta tiranía Del individualismo Del egoísmo Porque la mujer puede pensar Bueno, yo soy pobre ¿Cómo yo me voy a desapropiar De doscientos y pico de pesos Para dárselo a otro? No Que cada uno se lo arregle como pueda Este es un pensamiento egoísta Hay que liberarse de eso Hermanos y hermanas Entonces por favor Colaboremos Lo que no han hecho Su aporte Háganlo Recuerden Hemos ampliado esta campaña Para llegar al millón de dólares Que un millón de dominicanos Que un aporte Esos cincuenta y seis pesos Hagamos esta promoción Hagamos esta gran campaña De solidaridad La solidaridad va a salvar al mundo Hermanos y hermanas El Papa San Juan Pablo II Gritaba Y gritó al mundo entero Globalicemos La solidaridad Globalicemos La solidaridad Globalicemos La solidaridad Oremos hermanos y hermanas El Señor bueno Que bendiga esta campaña Del dólar de la solidaridad De la Fundación Futuro Cielto Y que nos ayude Que mueva los corazones De los dominicanos Las dominicanas Que aporten Estos cincuenta y seis pesos Por cada miembro de la familia Para que no consigamos No el millón Sino a Dios no se le pone límite A Dios no se le pone límite Bendice Padre Santo Esta campaña En beneficio de tus pobres Que habitamos En República Dominicana Bien hermanos y hermanas Comenzamos hoy Este hermoso Mes de febrero Tenemos el texto De Juan 15 El verso 12 Dice Jesús Este es el mandamiento mío Que os améis Los unos a los otros Como yo os he amado Juan 15, 12 El mandamiento nuevo Hermanos y hermanas El mandamiento del amor El gran signo Mesiánico Hermanos y hermanas El gran signo Que debemos dar nosotros De que Jesús Es el Mesías El Hijo de Dios De que Jesús Es el nuestro Redentor De que Jesús Ha resucitado Es el amor Es el amor En que nosotros Hermanos y hermanas Amarnos El amor de Dios Ha sido deslamado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Este es el mandamiento mío Que os améis Los unos a los otros Como yo os he amado El amor de Jesús El amor que se extiende A los enemigos El amor que se extiende A aquellos que nos odian El amor que se extiende A aquellos Que nos persiguen Nos calumnian Que nos maldicen Es el amor Que Jesús vivió Y es el amor Que Él nos enseñó Y es el amor Que Él quiere Que nosotros Vivamos Hermanos y hermanas Amémonos los unos A los otros Y así el mundo Conocerá Que somos discípulos Del Mesías Que somos discípulos Del Verbo de Dios Que somos discípulos De Jesús Adorémosle En Espíritu Y en Verdad Con el corazón De su Madre bendita Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante Hace la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Sumerjámonos En el silencio De Dios En el silencio Que adora El silencio Que escuchan El silencio Que obedecen El silencio De María Y allí Escuchemos La voz De Dios El silencio El silencio El silencio Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 y la protectora del pueblo dominicano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.